Ahora te busco ya Ahora te veo Y 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 te veo Porque tú sales A la disco Te encuentras Con un par Y le brindas Para comenzar Ahora te suelta así como nunca Y ahora te suelta así como nunca Oye, vamos a empezar Para ser candidato y bailanme Ejole que te haga Quete, yo tengo gata, no es mío una espanta Quienes ahora abajo viejo Mata y vete, guata el cruz y veta Pa que pruebe esto Ando por los palcos para el toco Te veo y me creo Y te veo pa' que vea que yo te lo tengo en el video Ahora suéltate y bailame y sedúceme Abra tu suéltate y bailotea Ahora suéltate y bailame y sedúceme Ahora suéltate y acércate Tú sales a la disco y comienzas a ti Te encuentras con un par y le brindas Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y como nunca Porque tú sales a la disco Comenzas a bailar Te encuentras con un par y le brindas Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y como nunca Para que tú sales a la disco Porque quiero bailar contigo Quiero que te sueltes porque te guíes conmigo Tuve tu cadera pero estoy pa' ver el tiempo Si no lo atrapaste sabes bien que no te suelto Vámonos para otra parte para motivarte Quiero motivarte contigo de suerte Tienes que mirar pa'lante, no puedes mirarte En lo oscuro voy a hacer Voy a soltarte Ahora te busco ya Oye el ensayo chileno motivado Ahora te veo y te conozco Ahora te sueltas ya Y si te veo con otro yo te respondo Voy a soltarte Voy a azotarte, voy a azotarte, voy a azotarte, voy a darte, voy a darte, voy a darte, voy a azotarte, voy a darte. Creepy, toma, stop. Páralo. Yo voy a los hombres, tú vas con las mujeres y con el coro. Tú sabes que voy a las mujeres obligados, de una. Tú quieres que las mujeres van más. Tú quieres que ellas se sepan el coro más que los hombres. Yo voy a todo el corillo de Carolina y el que me defraute, papi, pa' afuera. ¿Cómo es? Ahora suéltate y báilame y sedúceme. Andalúceme. Y sedúceme. Ahora tú suéltate y bailotea. Ahora tú suéltate y acércate. Ahora suéltate y báilame y sedúceme. Andalúceme. Oye, yo creo que las mujeres van a ser más activas. Yo creo que las mujeres están más activas. Adalúceme. Cuidado, cuidado. Muere el hombre por poco se escalió ahí, yo lo voy a hacer tranquilito, con calma, despacho. Y ¿no? Dice. Ahora suéltate y báilame y sedúceme. Andalúceme y sedúceme. Ahora tú suéltate y bailote. Ahora tú, ahora suéltate y báilame y sedúceme. Andalucete y sedúceme. Perdón, perdón, perdón. La verdad, la verdad, la voy a aceptar. Estás adelante, estás adelante, estás adelante, estás adelante. Una vez más para terminar con esto rápido porque no escuché bien. Dale, dale, dale. Voy yo adelante. Ahora suéltate y báilame y sedúceme. Andalucete y sedúceme. Ahora tú suéltate y báilote. Todo el mundo, todo el mundo. Ahora suéltate y báilame y sedúceme. Andalucete y sedúceme. Porque tú sales a la disco y comenzas a bailar. Te encuentras con un mar y le brindas conversar. Ahora te sueltas y como nunca. Ahora te sueltas y como nunca. Ya no sabes. Suelta la gripe.